1783 era el sexto año de existencia de Venezuela como Capitanía General. La ciudad de Caracas apenas reunía a cerca de 45.000 habitantes. Entre ellos estaba la familia Bolívar, una de las más acaudaladas con una gigantesca fortuna para la época. El 24 de julio de aquel año, nacía el niño Simón en su casa de San Jacinto. Sus padres, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, y doña María de la Concepción Palacio y Blanco. Bajo el cuidado de Hipólita y Matea y la educación de los maestros Simón Rodríguez y don Andrés Bello, se convirtió en el líder de los movimientos independentistas de Sudamérica en el siglo XIX y es acreditado por la independencia de los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Quedó inmortalizado en todo el mundo como el libertador de América. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Sublime es el hecho de que el ejército que comandó nunca conquistó, solo liberó. Hoy es 24 de julio. Los herederos de Bolívar, de Venezuela y América, nobles y fieles a los principios de emancipación, respeto e igualdad, celebramos 233 años del natalicio del libertador de América, Simón Bolívar.